con los recursos que en nuestro país se destinan a estos cines, que son cada vez menos. Y bueno, pues también le agradezco que me haya invitado a hablarles del que ha sido mi tema de investigación pues desde los últimos 15 años, 20 años yo creo. Yo empecé a hacer mi tesis doctoral sobre el monasterio de piedra y el monasterio de piedra se ha quedado en mi vida. Así que lo que yo les voy a contar es un poco algunos aspectos que yo considero claves. Me pidió que hiciera una conferencia lo más divulgativa posible sobre la abadía. La abadía, como ustedes saben, se funda en 1195 y se desamortiza en 1835. Y en la imagen general les he planteado tres elementos que no son especialmente conocidos. El primero de ellos es la cascada de la Requijada, que no está actualmente dentro del circuito de cascadas de la abadía y que sin embargo es una de las cascadas auténticas. Muchas de las que ven ustedes en el parque actual son consecuencia de la invención de una especie de gran artificio atractivo desde el punto de vista turístico del siglo XIX. Luego les he puesto un ángel músico que para mí tiene mucha importancia porque es el que contiene la firma de los hermanos Levy, de Guillén de Levy y que fue uno de los grandes descubrimientos que yo hice dentro del proceso de investigación de mi tesis. Y entre medias el escudo, el escudo del monasterio, que es un escudo doble. Es el escudo del señorío de piedra, representado por medio del castillo, con la jurisdicción civil y criminal y el escudo de las tres piedras, que se llama Trisquela, que es el escudo de ellos como congregación religiosa, como abadía o como monasterio. Las fuentes son muchísimas. El monasterio de piedra ha conservado muchas fuentes gracias a que buena parte de su archivo está en el histórico nacional. Llegó allí a través de la intervención de Pascual de Gallangos. Luego tiene documentación en la Real Academia de la Historia, en el archivo de Corona de Aragón, en el diocesano de Tarazona, en el provincial de Zaragoza, en el diocesano de Zaragoza, en el provincial de Huesca, en el provincial de Teruel, en el histórico de Perpiñán, en Narbona. Curiosamente, los historiadores aragoneses pocas veces van a buscar documentación a Perpiñán, a Narbona y a Viñón y, sin embargo, hay muchísima, muy buena y casi siempre por explorar. Y luego en archivos municipales y parroquiales, Carenas, Bunébrega, Baguena, Zimbaya, por supuesto en el archivo de la familia Montadas, que son los actuales propietarios. El que les muestro es un pergamino que tiene tamaño más grande que esta mesa, que normalmente se guarda doblado y que es un documento sobre utilización de pastos en la pardina de Somet. Desde luego, los documentos más importantes del monasterio son el libro Cabreo, que se guarda en el histórico nacional, un registro universal de las escrituras que tenía la abadía, útil para la defensa de los intereses jurídicos del monasterio. Y, desde luego, el instrumento clave para reconstruir la historia del mismo desde su fundación hasta su desaparición. En resumen, 1.577 pergaminos, entre privilegios reales, bulas, pontificias, 19 legazos, entre pleitos y sentencias, 2 libros cabreos, 17 libros de cuentas, confradías y propiedades, entre ellas la de Zaragozilla, etc. Y, claro, no me he resistido a traerles un documento, que es el privilegio de confirmación de privilegios, hecho por Juan I en 1389, y el retrato de quien en el siglo XIX, por encargo de Isabel II, fue recorriendo diversas instituciones para que esos pergaminos y papeles no se acabaran de perder y los remite a Madrid, gracias a lo cual actualmente se conservan. Pascual de Gallangos es el creador, incluso, de la Escuela de Archivística Española. Por supuesto, hay muchas otras fuentes. Fuentes epigráficas. El altar relicario del monasterio de Piedra tiene la fecha, que la ven ustedes ahí señalada con un círculo en rojo, de 1390, era el altar principal del monasterio. Se han conservado algunas lápidas, por ejemplo, la de la Vaz Pablo Marqués, de 1748, de cerámica de Villafeliche, y, incluso, epígrafes todavía dentro del edificio. Ese documento que ven ustedes ahí fue clave en el transcurso de mis investigaciones, porque demostraba que el monasterio de Piedra había recibido muy rápidamente la influencia del monasterio del Escorial. En 1617 habían construido la cripta para enterrar allí a los marqueses de Ariza, rehecha, como están viendo ustedes, en 1755, es decir, justo después del terremoto de Lisboa. Algunas de esas obras de las que les ha hablado la profesora Rebeca inmediatamente antes que yo tienen que ver con los efectos del terremoto de Lisboa, con la necesidad de reparaciones en edificios como estos. Ven ustedes en la lámina otras fuentes, que son las heráldicas. El monasterio de Piedra era un real patronato, y como consecuencia de eso, en todos los edificios, en todos los retablos, solían estar los escudos reales. En la diapositiva ven el guardapolvos del altar relicario, que era el altar mayor de Piedra, con los palos de Gules, la cruz de Iñiguarista, el Drac Penant, la cruz de San Jorge, todos son los emblemas reales indicativos de que el monasterio era un real patronato. A esos emblemas hay que añadir los emblemas del dominio señorial de Piedra. El monasterio de Piedra y sus abades fueron señores de horca y cuchillo, que tenían dominio civil y religioso en toda la jurisdicción plena de sus dominios. Y eso se representaba por medio de la torre puerta, que da acceso al propio monasterio, que da origen al escudo señorial de Piedra, que es el que ven en la lámina. A mí, en un momento dado, me di cuenta de que era también la pervivencia del rock de la familia Rocaverti. El primer abad del monasterio de Piedra fue Gaufredo de Rocaverti, miembro de la familia Rocaverti, importante porque controlaba la yunquera, por ejemplo, y algunos de los Rocaverti fueron consejeros de los reyes de Aragón. Con lo cual, a mi juicio, no es ni más ni menos que la transmutación del emblema del primer abad convertido en emblema del propio señorío. Esa jurisdicción civil y criminal la ven ustedes también ahí en la lámina, por medio de la picota de justicia, fuera del recinto amurallado de la abadía, donde se ejecutaban las sentencias que dictaban los abades. Picota que todavía a día de hoy se conserva y que se denomina Cruz de Gallarre por el famoso cantante del siglo XIX, que visitaba habitualmente Piedra. Ven ustedes en la lámina el otro emblema, que es el emblema de la comunidad. La comunidad religiosa de cistercienses de Piedra tiene como emblema la trisquela. Es un símbolo que está presente en la Catedral de Charles, que existe desde los siglos XII y XIII, y que tiene que ver con la Santísima Trinidad. Son tres sillares de piedra que simbolizan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que se suelen representar asociados a tres círculos. En el monasterio de Piedra se simplifica la trisquela a los tres sillares de piedra, que simbolizan latrinitas. Con el paso del tiempo, los monjes acabaron simplemente fusionando todos esos emblemas. Y entonces en la lámina tienen, por ejemplo, la tábula vacial, donde tienen la torre puerta, la mitra, el báculo, la corona real y las tres piedras. Y en el otro tienen el escudo de la casa de la monjía, en carenas, que era una de sus propiedades importantes, donde ven el escudo de Aragón, asociado al báculo, a la mitra, al castillo de piedra y a la trisquela. Luego tenemos muchas fuentes historiográficas, fuentes del siglo XVIII, como el Padre Finestres, del siglo XIX, como las guías de viajes de Juan Federico Montadas, de Jornet, de Balaguer y de Arturo Daza, fuentes historiográficas, como la de Luis López Ballesteros, Vicente Lafuente, Amador de los Ríos, y luego las fuentes del siglo XX, que son, sin duda alguna, las matrigurosas, Sartou Carreres, Barandiaran, Ricardo del Arco, Abad Ríos, Torralba Soriano, Guitart, Fuente Cobos, que hizo su tesis doctoral sobre la vida económica del monasterio, Barbastro Gil, Melendo Pomareta, Martínez Buenaga, Elil Ambert, el profesor Azcárate. Es decir, son muchos los que han trabajado piedra, sobre todo en el siglo XIX y en el XX, porque se convirtió, a partir de la desamortización y de la compra por la familia Montadas, en un destino turístico que es como actualmente se conoce. Por supuesto, en el transcurso de mis investigaciones, uno de los grandes problemas al que me tuve que enfrentar fue la falta de fuentes gráficas. Ese plano, con el directorio de fases de construcción, al final lo tuve que hacer yo con la ayuda de un arquitecto. Es decir, no existía. Había planos parciales, planos turísticos, planos vinculados a las obras de la propia abadía, pero no había planos desde la perspectiva de un historiador del arte. Vayamos ahora con todas estas fuentes a ver qué es y qué fue el monasterio de piedra. Pues el monasterio de piedra, lo primero es la fundación. La fundación es una iniciativa de Alfonso II. Es una iniciativa que nos consta que existe desde 1186. El rey tiene la intención de fundar una abadía de monjes que procedentes de Poblet tienen que fundar en algún lugar de Teruel, que esa era la primera intención del rey. Luego acaban en las montañas de lo que actualmente es Zaragoza, pero no se olviden nunca que es una zona fronteriza muy cercana a Teruel, a través del valle de Giloca, etc. ¿Quién es el fundador? Pues el fundador es el abad Gaufredo de Rocaverti, que hasta entonces había sido monje del monasterio de Poblet y que en 1194 sale de la abadía con 12 monjes presididos por él, con la intención de fundar en algún sitio de la frontera. Era miembro de una familia importante, poseían el castillo de Rocaverti que le ven ustedes en la lámina, salen por esa puerta, que es la puerta del monasterio de Poblet, la puerta arreglar, y tienen ahí uno de los documentos donde aparece su nombre, uno de los más antiguos que lo tienen señalado con rojo. A mi juicio, entre 1186 y 1194, se hacen los preparativos fundacionales, se copian los libros que van a necesitar, se hace el equipaje, prevén las primeras donaciones y protecciones regias. ¿A dónde van? Pues primero van a este lugar tan extraño que ven ustedes en la diapositiva, que es el convento de Santa María de Perales, un elemitorio mozárabe del siglo XI, existente en el valle del río Alfambra. Probablemente con la intención de unificar a los frailes que allí estaban, seguramente eran de rito isidoriano, y a los cuales se implanta el rito romano-gregoriano, tal como hacen los cistercienses. Con esos monjes lo que hacen es fundar el monasterio de Cilleruelos, que tuve la fortuna de localizar su ubicación, de poder encontrar incluso todavía restos materiales, pese a haber sido un lugar muy maltratado durante nuestra última guerra civil. Eso que ven en la diapositiva es lo que queda del monasterio de Cilleruelos. Está en el pueblo de Peralejos, entre Peralejos y Cuevas Labradas, y todavía incluso conseguí localizar una fotografía antigua del proyecto de catálogo monumental de la provincia de Teruel, previa a la guerra, antes de destruirse su retablo. Así es como pueden encontrar ahora mismo Cilleruelos. Los cistercienses no olvidaron que esa fue su primera ubicación, y lo transformaron en priorato. No se desprendieron de este dominio territorial, e incluso llegaron a poseer la maravillosa iglesia de San Bartolomé de Peralejos, en Teruel, de la que ven en la lámina tres imágenes de esas bóvedas de terceletes y combados habituales en el siglo XVI, con la pila bautismal todavía del siglo XIII. Bien, después de esa ubicación en Peralejos, los monjes de piedra reciben el privilegio de fundación. El privilegio de fundación es de 1195. Todavía no saben dónde van a instalarse. Pero cuando reciben este pergamino, en este pergamino Alfonso II les confirma la donación de piedra, de Cilleruelos, de Peralejos, de Villar del Saz, de Aldehuela de Liescos y de Santa Eulalia y Alfambra. Y ellos toman la decisión de instalarse en piedra, porque consideran que es un sitio con suficiente agua y con suficientes recursos económicos. Hay una frase en el pensamiento de San Bernardo que es que más se aprende en las montañas, en los árboles y en los ríos que en los limos. Y ajustándose a esa normativa de contemplación de la naturaleza para acercarse a Dios, deciden instalarse en un lugar cuya naturaleza es adecuada a los fines de los distercienses. A cambio, eso sí, el rey les pide únicamente que recen sufragios por su alma y por las de los antepasados. Con lo cual, los monjes de piedra tenían la obligación de todos los años rezar una misa en honor de Alfonso II y de los antepasados de Alfonso II y de los sucesores. El documento que tienen en la diapositiva es clave porque es el régimen legal de esa fundación. Es el que da el rey Alfonso II, está en el Archivo Histórico Nacional. Pero se encuentran con un problema y es que los monjes se encuentran con que la familia Malabella tiene allí un castillo que le había donado el rey Alfonso I, el batallador, tras la conquista de Calatayud, para su custodia y su defensa, y que por tanto hay dos donaciones. Una de Alfonso I, que reconoce el derecho patrimonial a la familia Malabella, y otra de Alfonso II, que se lo reconoce a los cistercienses. Y mientras resuelven esa cuestión legal, los monjes cistercienses se asientan en Piedra Vieja, que es un cerro que está a la otra orilla del río, frente por frente del lugar donde estaba el castillo de la familia Malabella. En Piedra Vieja había existido una aldea que debió de ser un gis musulmán y que tuve la ocasión de prospectar encontrando restos de ataifores, que los ven ustedes sobre mi mano, y bueno, pues es un edificio que nunca se... es un conjunto de edificios que nunca se ha excavado. Es decir, es un poblado de unas 40-50 casas con una pequeña fortificación y seguramente una mezquita o un pequeño edificio de mezquita. Los monjes aprovecharon las ruinas de este edificio, de este conjunto de edificios, que se citan los documentos como la Villa Quemada o el Pueblo Quemado, y nunca olvidaron que esta fue su tercera ubicación. Y por eso construyeron esa ermita, pequeñita, que ven ustedes allí, es una obra de 1755, que es Santa María de los Argalides. Esa ermita se construye porque el edificio previo, que era gótico seguramente, amenazaba ruina. Por tanto, estamos con la tercera ubicación de la abadía, o sea, los monjes salen de Poblet, no salen con un rumbo fijo, se acaban instalando en Perales, luego pasan a Cilleruelos, luego pasan a Piedra Vieja, a ver si resuelven ese problema económico. Esta ermita está muy bien documentada gracias al epígrafe que tiene en la base de su cúpula. La familia Marabella tenía su castillo, castillo que cambian con el rey a cambio de un dominio diferente en el pueblo de Alacón. Alacón era más rico que el territorio que habían recibido los Marabella, era más rico territorialmente, de forma agrícola, las explotaciones ganaderas eran mejores, y entonces la familia Marabella lo que hace es levantarse de su castillo, llevarse a toda su aldea, y dejar que los monjes colonicen el primitivo castillo. Los monjes deciden entonces salir de Piedra Vieja e instalarse en Piedra Nueva. Es la cuarta y definitiva ubicación, es la que llega a nuestros días en mejor estado. Todavía en algunas zonas de las dependencias del monasterio se conservan elementos estructurales del castillo del siglo XII. En la diapositiva tienen los restos de una torre puerta, con matacanes, tienen restos de las bóvedas de cañón. Esas bóvedas de cañón del primitivo castillo acaban usándolas los cistercienses como pasillo de hermanos legos conversos, y fíjense en el detalle, porque ahí tienen ustedes todavía los restos de la estructura arquitectónica del primitivo castillo del siglo XII. Los monjes cistercienses lo que hacen es desmontar el castillo y utilizar los materiales de construcción del castillo en la edificación de la nueva abadía. Aprovechamiento de materiales, acarreo de materiales. Ya saben que en la legislación cisterciense no pueden tener pueblos alrededor del monasterio, es decir, tienen que ser en lugares totalmente aislados donde hagan la fundación. Piedra lo era en el momento en el que los monjes deciden definitivamente instalarse allí. Y las vocaciones a Santa María de Piedra. La primitiva imagen de Santa María de Piedra del siglo XII o XIII fue robada por Erich el Belga, que además tuvo la osadía de hacerse la fotografía metido dentro de la hornacina de la imagen de la Virgen, hoy está en paradero desconocido, y la que se conserva en la hospedería, en la capilla de la hospedería del monasterio, es una imagen del siglo XVI romanista de muy buena calidad. La tradición dice que se llama Virgen de Piedra porque la Virgen metamorfosea a una serie de demonios que atacaron al monasterio en piedras, dando origen al paisaje geológico que tiene el entorno de piedra, pero la realidad es que es un fenómeno natural de carbonatación cuidadosamente documentado y además uno de los mejor estudiados de Europa. En la diapositiva tienen lo que ocurre con esas corrientes de agua cuando tienen demasiado carbonato, que lo que hacen es petrificar todo aquello que queda en contacto con el agua cuando el agua se evapora. Sea como fuera, la Virgen de Piedra es la titular del monasterio y la piedra simboliza en la doctrina católica la virginidad de María. Es por el tema de Daniel encerrado en la fosa de los leones con una piedra sellada que el ángel consigue entrar dentro de la fosa de los leones, dar de comer a Daniel, Daniel sobrevive y entonces al final los teólogos decían que igual que Daniel había sobrevivido en la fosa de los leones con la piedra sellada, la Virgen era Virgen y Madre al mismo tiempo. O sea que de ese modo interpretaban en la Edad Media la utilización de la piedra. Hay otra vocación mucho menos conocida pero a mi juicio muy interesante desde el punto de vista artístico. Es la vera icona de la Virgen María a la que se da devoción bajo la iconografía de Santa María de la Blanca que es la otra iconografía de la Virgen en el monasterio de Piedra. Deriva de ese relicario peliculado que tienen ustedes en la diapositiva que está en la Catedral de Valencia que fue propiedad de Martín el Humano y que se conserva en el caso de Piedra con esa tabla de la Verónica de la Virgen que es de Escuela Valenciana del siglo XV de autor anónimo. Yo creo que es de Juan Rissach por las formas pero como no he encontrado documentación solo puedo afirmarlo desde la perspectiva formal. Ahora vayamos con el monasterio tal como llega a nuestros días. Es decir, hemos visto las fuentes, hemos visto el proceso de fundación, las cuatro ubicaciones hasta que encuentran la ubicación definitiva y las dos advocaciones marianas a Santa María de Piedra y a la Virgen Blanca. Ahora vayamos al edificio tal como llega a nuestros días. El edificio tiene unas fortificaciones que las ven ustedes en la diapositiva construidas a conciencia en cal y costra como se dice en la documentación, o sea, en argamasa de cal y en piedra y la torrepuerta tiene los escudos añadidos en el siglo XVII a comienzos del XVII con el señorío, el castillo encima de la montaña, la trisquela y el escudo real protegido por un ángel, así como un epígrafe donde reza que se construye en 1195. El proceso de construcción de piedra es bastante complejo, sabemos que se funda en 1195 pero hasta 1218 no se consagra la iglesia al culto mariano. El edificio que llega a nuestros días esencialmente se va construyendo entre 1203 y 1260. Algunos detalles permiten saber qué áreas estaban construidas en qué momentos. Por ejemplo, los señores de Albarracín se hacían enterrar en el claustro. Varios documentos demuestran que ya a comienzos del siglo XIII se hacen enterrar en esa zona, se conservan los arcosolios de entierro de los señores de Albarracín. Hay un individuo muy interesante que es Blas Petriz de Gotor que muere en 1225 y que pide ser enterrado en la puerta de Santa María que es la que comunica el claustro con la iglesia. Es esa puerta rehecha con yesos barrocos en el siglo XVIII. A mi juicio el claustro es más antiguo que la abadía, que la iglesia apacial. El claustro es del siglo XV, tiene dos fases constructivas, una del siglo XIII que es la inferior y otra del siglo XV que es la superior. La inferior es cisterciense dentro de los parámetros del gótico, la superior se mueve dentro del lenguaje del mudéjar bilbilitán. El claustro se ajusta por completo a las normas de severidad y de rigor de los cistercienses, solo con elementos decorativos a base de temas vegetales y de temas geométricos. Lo que ven en la lámina son algunos de esos temas vegetales que son los crochet y los cul de lam que son las características los cul de lam son esas columnas que mueren embutidas en el muro y los crochet son dobles tallos unidos en los en los frentes de forma que simbolizarían todos esos temas vegetales la floración del alma en presencia de Dios. Algunos de ellos también son de tema eucarístico por ejemplo lo que ven ahí son unas vides con unos racimos de uvas. Muy riguroso quizá el edificio más elegante dentro del claustro sea la sala capitular que ven ustedes tiene una puerta triple a manera de puerta de triunfo y luego el interior se divide con cuatro grandes columnas de sección octogonal con columnillas en los frentes que dibujan esas palmeras de ocho brazos que permiten cubrir esa parte de la estructura. No me resisto a ponerles el detalle de algunos elementos que se conservan especialmente singulares como la policromía de algunos de los capíteles. ¿De dónde surge esa medida y esa estructura tan equilibrada y elegante de la aplicación del menón? En el menón de Platón hay un teorema que es el teorema de la rotación de cuadrados que permite la relación de una línea estructural que es esa que es la línea FE que es proporcional a la línea AC. Ese es el sistema de proporciones que se usa en las abadías cistercienses y ese sistema de proporciones deriva del pensamiento clásico, está presente en Platón, está definido ya por Euclides y por Políclito, está en todo el arte griego y es por eso que muchas veces decimos que el arte cisterciense encaja dentro del gótico clásico porque aunque su aspecto sea el de un edificio gótico, su sistema de proporciones tiene una raíz en la matemática antigua, eso es lo que hace que los edificios sean extraordinariamente equilibrados y elegantes. Dentro de la sala capitular, que es sin duda alguna una de las grandes joyas del monasterio de piedra, hay unas cuantas claves que desarrollan temas iconográficos, por ejemplo, hay una clave que tiene una carita, esa carita se puede relacionar con la posición de la tumba del abad fundador, Gaufredo de Rocaverti, al menos los documentos así lo indican. Luego tienen un escudo en una de las claves centrales de la sala capitular donde se desarrolla el emblema de la abadía más primitivo que yo he documentado, que es el castillo de piedra con dos torres asociado al vácuo. Las demás son todas claves vegetales, todas las demás claves, eso sí, son variadas, ninguna se repite. Son todas de tema vegetal pero son todas singulares. ¿Con qué se relaciona formalmente la sala capitular del monasterio de piedra? Pues con la del monasterio de Poblet, indudablemente, con la puerta de acceso de rueda de Ebro que tiene también ese esquema triple, tripartito en forma de arco de triunfo y, a mi juicio, la relación más intensa es con las huelgas reales de Burgos donde tienen ya esos pilares octogonales con columnas en los frentes y el desarrollo en forma de palmero. ¿Qué otras relaciones formales se pueden establecer en el claustro? Pues con otras abadías, por ejemplo, el monasterio de piedra fue fundado por monjes procedentes de Poblet, pero a su vez Poblet estaba fundada por monjes procedentes de Fontfrois, que es un monasterio que está en Francia. Las abadías generalmente se vinculaban de forma materno-filial, con lo cual algunas ideas de Fontfrois acaban llegando a piedra y fíjense ustedes los capiteles de Crochet de Fontfrois cómo se parecen a los de piedra. Por supuesto, los más parecidos son los de Santa María de Huerta, que son ese que ven ustedes en la lámina. Probablemente porque hay un mismo taller que trabaja a ambos lados de la frontera, es decir, que trabaja en Castilla y que también trabaja en Aragón. Conserva el monasterio de Piedra el calefactorio, en muy buen estado de conservación, uno de los pocos llegados a nuestros días en el cister español. La iglesia vacial sabemos que se consagra en 1218 a Santa María de Piedra. Precisamente, el año que viene celebramos el octavo centenario de la consagración del monasterio organizando una exposición y un congreso internacional al que aprovecho para invitarles porque al final a postre todos los que estamos aquí nos interesa cister de una forma u otra. Y esa iglesia vacial que se consagra en 1218, sin embargo, lo que llega a nuestros días se construye en 1262. Yo lancé la hipótesis en el transcurso de mi tesis doctoral que los monjes habían usado como iglesia la parroquia primitiva del castillo de la familia Marabella y que en 1262 obtienen permiso del obispo de Tarazón a García Fortín para construir un nuevo oratorio. Y es entonces cuando hacen el edificio monumental que llega a nuestros días. Encaja dentro de la estética que llamamos hispanolanguedocciana. O sea, es la tipología de monasterios que se da en la península ibérica y en el languedoc que es el sur de Francia. Todos los capiteles son capiteles rigurosos, desornamentados, de temas vegetales, de capiteles de crochet y hay una dialéctica de contrarios que a mi juicio indica dos fases de construcción en la abadía. Una es que usa el pilar cuadrado o cruciforme con columnas en los frentes del que tienen la primera lámina. Y luego para las naves sin embargo utiliza el pilar de sección octogonal. Lampérez ya hablaba en el siglo XIII de una dialéctica de contrarios entre los pilares cruciformes y los pilares de sección octogonal. A mi juicio lo que hay ahí es un cambio de maestros de obra. Y, bueno, les he traído algún detalle de esos temas vegetales para que vean la calidad de la labra. El edificio se construyó a todo lujo y se policromó. Solo se ha conservado en momentos y en lugares muy concretos del monasterio. En la diapositiva tienen la cabecera con cinco capillas, la mayor de sección poligonal y las cinco capillas menores de testero plano. Y en una de esas pequeñas capillas de testero plano se conserva esa columna en la que en lugar de estar labrada la decoración está pintada. Son tres tréboles que, acuérdense, simbolizan la Santísima Trinidad. También un símbolo relacionado con lo trinitario son las ventanas en forma de óculo que, en el caso del monasterio de piedra, están en el ábside con un sentido claramente eucarístico y a los pies por medio de ese rosetón que tiene siete círculos concéntricos que es una alusión a los siete dones del Espíritu Santo. De modo que la luz entraría al monasterio por medio de esas ventanas cuidadosamente ubicadas para que siempre hubiera una luz tenue, suave, blanquecina, es decir, con una estética muy cuidadosamente meditada. Otro aspecto interesante en el monasterio de piedra es el sistema de cubrición y el sistema de bóvedas. Las bóvedas del monasterio de piedra son bóvedas de crucería que no tienen encarjado el nervio con el plemento. El nervio es cada uno de los arcos que dibujan la fuerza de la bóveda y el plemento es cada uno de los espacios triangulares en que se divide la superficie de la bóveda. En el primer gótico todavía no se enjarjan, es decir, son organismos independientes, de modo que los nervios funcionarían como un andamio permanente que refuerza la cubrición o la cubierta de las bóvedas. Y así sucede cosas como la que están viendo en la lámina, que se cae el nervio pero la bóveda sigue en pie o que la bóveda sigue en pie o que la bóveda se cae y lo que sigue en pie es el nervio. Eso en el monasterio de piedra, por ejemplo, para el estudio de las técnicas de construcción es muy útil y muy interesante. Dentro de esa peculiaridad, piedra tiene dos elementos, la iglesia de piedra tiene dos elementos esenciales. Uno es el nervio en ligazón central y otro es un pequeño, una pequeña abertura en el plemento de las bóvedas. Esa abertura en forma de tetralóbulo, ese plemento gradado de tetralóbulo es particularmente interesante. Ahí tienen ustedes, ahí se ve bien la nervadura de ligazón central, o sea, uniendo todas las claves una nervadura transversal a la iglesia y en el arranque debía de estar ese elemento que hoy está en el suelo y está musealizado, en su momento cuando yo lo identifiqué formaba parte de una escombrera de piedras, que es el arranque de esa nervadura con el retrato del arquitecto sonriente. en la puerta occidental del monasterio incluso se conserva restos de un crismón trinitario bajo los yesos añadidos en el siglo XVIII crismón que se puede relacionar con el crismón trinitario jaqués y luego la puerta tiene una bellísima colección de capiteles de crochet. ¿Con qué se relaciona formalmente el monasterio de piedra? Pues con las huelgas reales de Burgos como ven ustedes el tipo de ábside y las cinco capillas están presentes en las huelgas reales y por supuesto con Fonfrois donde también incluso tienen ustedes crismón trinitario. No me resisto fíjense a mostrarles el ábside de las huelgas en comparación con el ábside del monasterio de piedra que tiene exactamente el mismo desarrollo y sistema estructural. Y claro la relación con Burgos es especialmente importante en el caso de piedra como ven ustedes la catedral de Burgos también tienen el ábside los plementos horadados con óculos. Es verdad que en el caso de piedra son tetralobulados y en el caso de la catedral de Burgos son de doce lóbulos. Claro la pericia constructiva del maestro burgalés seguramente es mucha mayor que la del maestro del monasterio de piedra pero que duda cabe que son causa efecto es decir el monasterio de piedra se construye de acuerdo a modelos arquitectónicos burgaleses o con una influencia notable de los modelos arquitectónicos burgaleses. No me he resistido a mostrarles la comparativa con ambos para que vean cómo se produce esa relación causa-efecto. Los materiales pues piedra toba que es la piedra más barata que había en el entorno localicé las canteras que estaban entre el monasterio de piedra y la población de Nuevalos y luego tenían maestros canteros que trabajaban a destajo es decir cuantas más piedras hicieran más piedras les pagaban las piedras las sella cada familia de picapedreros con un signo para luego poder cobrarlas y entonces todo el edificio está lleno de signos de las cuadrillas de canteros que desgraciadamente no han sido estudiadas y que yo no he podido hacer el estudio de las mismas entre otras razones porque todavía tienen demasiados recubrimientos de yeso y el espectro de marcas de cantero todavía no es suficiente en el caso de piedra en el caso de Rueda por ejemplo sé que está hecho en el caso de Beruela sé que está cuidadosamente hecho y que aportó mucha luz al proceso de construcción del edificio yo creo que en el futuro a lo mejor algún investigador puede hacerlo pero algunas de las marcas de canteros si las tengo identificadas y por lo menos como primera hipótesis las di a conocer las de las claves por ejemplo son todas siempre una flecha o sea que las claves de la iglesia vacial las ha hecho un mismo señor lo cual quiere decir que ahí hay un señor que es el que hace ese tipo de claves y todas las claves las ha hecho él mismo bueno ¿qué les puedo decir? que no se sabe nada del arquitecto pero sí documenté la frase frater operarius en varios pergaminos o sea el hermano de la obra que era el que debía encargarse de que la obra fuera posible con sensibilidad de coro y parsimonia es decir gastándose solo lo justo el concepto parsimonia hoy significa otra cosa pero en la edad media significaba gastar lo justo era lo que se le exigía al frater operarius el frater operarius que tengo mejor documentado es el que aparece en ese pergamino que es fray Miguel de Velasco yo no sé hasta qué punto es un arquitecto creo que es un inspector de obra es decir es un señor que vigila que todo esté correctamente hecho desgraciadamente el frater pascasius que aparece en otro documento también simplemente es un frater operarius y ahora para terminar les voy a hablar yo me ceño sobre todo a la edad media que es el campo de mi especialidad aunque también la edad moderna la he trabajado bastante y para terminar quiero hablarles de la reliquia más importante que tenía el monasterio de piedra y del retablo que presidía ese altar mayor del que les he hablado es una reliquia que es una sagrada forma que se transustancia en cuerpo y sangre de Cristo en 1380 por las dudas de un sacerdote que ha pasado a la historia como José Tomás en un pueblecito que se llama Zimbaya en Zimbaya se conserva todavía el sacro dubio y se conserva el arca de piedra que fabricaron para guardar esa reliquia por cierto el arca de piedra soportada sobre dos leones rampantes uno de los cuales en realidad es una dicha ibérica reutilizada a la que le colocan una cabeza de león que eso también fue un encontronazo divertido ese es el sacro dubio de Zimbaya que en realidad es un fragmento de una sagrada forma transustanciada y convertida en sangre fusionada con un corporal la tradición dice que ese milagro acontece el 12 de septiembre de 1380 y yo tengo mis dudas de que el individuo protagonista de ese milagro sea José Tomás porque Tomás es el nombre del apóstol que dudó y el derecho canónico dice que todo aquel sacerdote que peque por dudas en su fe debe cambiar su nombre por el de Tomás con lo cual debe renunciar a su nombre para que nadie sepa su pecado y pasar a llamarse Tomás por la duda de santo Tomás con lo cual yo no tengo del todo claro que el nombre sea el correcto el relicario que actualmente lo guarda tiene una representación figurativa del milagro de la santa duda de Zimbaya la santa duda de Zimbaya se hizo famosa y Martín el humano antes de ser rey de Aragón cuando solo era duque de Montblanc se hizo con la reliquia a cambio les dio a los habitantes de Zimbaya ese documento eximiéndole de todos los impuestos reales el documento está en el archivo de la corona de Aragón y con el paso del tiempo el duque Martín de Montblanc decidió regalar la santa forma al monasterio de piedra que estaba cerca de Zimbaya y que de esa forma los habitantes del entorno podrían beneficiarse espiritualmente de la devoción a esta reliquia es por eso que se hace con motivo de ese regalo un importante altar relicario donde está el escudo de Martín de Montblanc que es ese que ven en la diapositiva tengan en cuenta que Martín de Montblanc se convierte en rey cuando muere Juan su hermano que muere sin hijos y entonces es el que pasa la historia como Martín primero el humano y por eso el retablo tiene la señal real por ejemplo en la tabla de la anunciación y la virgen está leyendo en el momento en el que concibe a Jesucristo sobre la señal real del reino de Aragón como protectora del reino los emblemas son claro un asunto importantísimo en el altar relicario esos emblemas algunos de ellos tienen que ver con el rey Alfonso Alfonso II como saben fue el fundador de la abadía de piedra por él se tenía que decir una misa curiosamente delante de este altar que se hace en 1390 por eso uno de los ángeles músicos tiene la dalmática bordada de letras Aes coronadas letras A con coronas total que con todos esos escudos tiene uno un diagrama muy cuidadoso de quienes son los patrones y mecenas de este altar tienen a la familia Zagra de Albarracín tienen a la familia Heredia que se hacía enterrar en el monasterio de piedra y que son los que regalan el compromiso de Caspe gobernadores de Aviñón nada más y nada menos y por supuesto el gran mecenas es el abad Martín Ponce que era el que gobernaba el monasterio y cuyo emblema son tres peras asociadas a un báculo el altar relicario debía de tener este aspecto en su momento se guardaría la sagrada forma de Zimbaya en la parte central del altar cuando se usaba como sencillo altar tendría las puertas cerradas y desarrollaba un tema cristológico y cuando se abría tendría la colección de reliquias del propio monasterio encontré una descripción del relicario que decía que era una especie de sepulcro con un viril en la parte superior para poner la sagrada forma yo pienso que debía de ser más o menos como esto que están ustedes viendo eso que ven es un relicario que está en el Museo del Hermitage procedente de Aragón el otro es la custodia Alorda que está en la colección Alorda o como este que es un relicario que está en el Museo de Cluny en París debía de ser una cosa parecida porque la descripción habla de dos ángeles que sostienen la cápsula donde se puede ver que la cápsula es rectangular o cuadrada que tiene cristal de roca bueno pues más o menos sería así el altar relicario se hace en 1390 y tiene un epígrafe que permite documentarlo perfectamente el epígrafe está en latín y traducido dice este tabernáculo se ha llamado palacio de Dios porque el Señor está verdaderamente en este lugar fue construido para honra y reverencia de Dios del santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de su pasión lo mismo que en honra y reverencia de su santísima madre y de toda la corte celestial y de los santos fue pintado en el año de 1390 el alma de quien lo ordenó descansa en el seno del salvador amén eso es lo que dice el altar cuando está cerrado fíjense ustedes es en realidad un retablo mudéjar con pinturas góticas es un retablo de marquetería mudéjar y cuando está abierto funciona como una manifestatio es decir como la representación de Jesús sacramentado en este caso verdaderamente presente allí por medio de la reliquia cuando está cerrado desarrolla una narratio una narratio con tres tablas que representan el abrazo ante la puerta dorada el nacimiento de la virgen y la presentación de la virgen otras tres tablas que son la anunciación la visitación y la natividad y seis tablas con la oración en el huerto Cristo ante Pilatos camino de la amargura crucifixión de Cristo calvario descendimiento de la cruz debía de ser este el aspecto que tenía el monasterio de piedra en 1390 o sea una iglesia monumental dentro del cister pero con ese elemento del mudéjar que es absolutamente espectacular y con celosías mudéjares en todas sus ventanas se han conservado dos de ellas ahí las tienen esa es la de esa ventana les muestro un pequeño detalle para que vean la riqueza iconográfica es decir estas son las tablas en concreto tienen la visitación el nacimiento de la virgen el abrazo de San Joaquín y Santa Ana la presentación de la virgen niña en el templo la enunciación el nacimiento de Cristo y ahí tienen el ciclo de la pasión muy coherentes con un ciclo que tiene que ver con la liturgia del triduo pascual con lo cual se puede relacionar la liturgia con la representación figurativa ¿de dónde vienen esas representaciones? bueno pues algunas influencias tiene de la pintura bizantina de la pintura de iconos seguramente conocida a través de los esmaltes o a través de las pequeñas miniaturas ven ustedes en la lámina unos iconos uno ruso otra pintura italiana de ducho de influencia bizantina y luego lo que tienen es la tabla del monasterio de piedra a mi juicio hubo cinco autores en este altar el primero de ellos es muy lírico compone escenas a base de dos o tres figuras con epígrafes en árabe en la diapositiva tienen la anunciación o la presentación de la virgen niña en el templo todas las figuras tienen epígrafes en árabe y en hebreo fíjense siempre es muy equilibrado dos, tres figuras dos, tres figuras cuatro ese autor y representa todo con violencia este artista es un artista que conoce el gótico internacional y para muestra un botón ahí tienen la tabla de la crucifixión del monasterio de piedra y ahí tienen la otra tabla que es la de la iglesia de Wendulgen del maestro Konrad que es un maestro alemán del estilo internacional nadie duda de una de ellas que es internacional y cuando se comparan tienen tantísimos elementos en común que a mi juicio tampoco deberíamos dudar que esta segunda mano conoce lo internacional o conoce lo europeo esas dos manos eso sí trabajan de forma coherente es decir cuando tú ves todas las tablas juntas en el altar te das cuenta de que es un artista que trabaja con una buena dirección son artistas que pese a ser dos manos distintas son buenas manos luego tenemos una tercera mano que es la que hace la representación de los ángeles músicos esos ángeles músicos son importantísimos para estudiar la organología y la música que se hacía en Aragón en la edad media órgano portátil arpa de doble cordaje salterio guitarra primitiva rabel lauz plectrado y algunos epígrafes muy curiosos por ejemplo uno de los ángeles tiene un epígrafe que dice gozarás en la intimidad y otro que alrededor de la cabeza tiene esta asamblea canta alegre la gloria por cierto ese es el incipit de un osana que es una oración que se hace habitualmente en las misas ¿quién es ese autor? pues a mi juicio ese autor debe de ser uno de los hermanos Levi entre otras cosas porque fíjense que tiene el estilo los ángeles músicos son muy parecidos a ese San Lorenzo y a esa Santa Catalina del retablo de San Lorenzo San Prudencio y Santa Catalina de la Catedral de Tarazona y miren esa tablita que ven ustedes que es el prendimiento de San Lorenzo tiene una banderita con un pequeño epígrafe en esa banderita este es el epígrafe y en el ángel músico que están viendo ustedes ahí tocando una viola frotada por arco fíjense lo que hay en la en el alba del cuerpo inferior es decir son las criptofirmas de los hermanos Levi los hermanos Levi además son testimonio de algo interesante que sucede en Aragón que son artistas judíos trabajando para las élites de la sociedad cristiana un asunto muy incómodo porque el derecho canónico intentó regular que artistas judíos no hicieran obra para iglesias cristianas y que sin embargo es un hecho es decir eran competentes eran capaces eran económicos por tanto acaban siendo contratados una y otra vez sus firmas aparecen siempre de forma críptica y por eso durante mucho tiempo creo que la firma de los Levi en el altar relicario de piedra había pasado inadvertida son eso sí imágenes delicadas que también se pueden relacionar con los ángeles ceriferarios de Mesones de Isuela y con algunas otras obras italianas por ejemplo estos ángeles de Giacomo Dicione de la National Gallery de Londres para que vean ustedes el tipo de formas fíjense caritas ovaladas delicadas con los ojos rasgados esta es la techumbre de Mesones de Isuela que a mi juicio la ha hecho el mismo equipo de artistas que trabajan en el monasterio de piedra haciendo el altar relicario la marquetería es prácticamente la misma también está vinculado a la familia de los Luna también está vinculado a Fray Martín de Alpartil porque es el que hace los pagos para que esta capilla se termine de fabricar o sea que debe ser el mismo equipo de trabajo la quinta mano a mi juicio es la mano que hace la cornisa de Mozarabes y esta mano como mínimo para mi es 30 o 40 años posterior al resto del retablo esta mano ya conoce el arte flamenco ya conoce la miniatura flamenca en los primeros en los inicios y se puede relacionar con el maestro de Manzanillo de Torresillas que es el que hace esa viga también de Mozarabes con escenas cristológicos en el monasterio de piedra las escenas son solamente un apostolado presidido por Cristo varón de dolores y por Cristo por Dios entronizado y luego tenemos alguna otra pequeña influencia bueno pues por ejemplo se dice que es el palacio de Dios en la tierra cuando se abre el altar relicario parece la fachada de un palacio llena de arcos luego que curioso en la miniatura Alfonsí cuando se representa Alfonso X el Sabio dentro de su palacio componiendo las cantigas la idea del palacio está representada igual también en lo lejano se puede relacionar con el retablo de las sagradas formas de Bolsena de Ugolino de Vieri que tiene el mismo efecto o sea muchos arcos trípticos se abre dentro hay una reliquia hay una narratio que tiene que ver con la vida de Jesucristo y bueno pues muchas gracias a todos por su atención y bueno siento que creo que me he pasado un poquito me habré pasado 10 minutos ¿verdad? pues les pido disculpas y les doy las gracias por su atención aplausos